Espadas en alto de nuevo entre Londres y Bruselas después de que el gobierno de Johnson publicara sus planes para cambiar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte y así facilitar el flujo de algunos bienes desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Así lo justificó su ministra de Exteriores, Liz Truss. Seguimos abiertos a las negociaciones con la Unión Europea y preferiría lograrlo a través de un acuerdo negociado, pero el hecho es que la UE se ha negado a cambiar el protocolo que está causando estos problemas comerciales y fiscales en Irlanda del Norte. Pero el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Shevkovic, dice que la medida del Reino Unido violará el derecho internacional. Renegociar el protocolo no es realista. No se ha encontrado ninguna solución alternativa viable a este delicado equilibrio negociado desde hace mucho tiempo. Cualquier negociación adicional solo traerá más inseguridad jurídica a las personas y a las empresas de Irlanda del Norte. Por estas razones, la UE no va a renegociar el protocolo, aseveró. El primer ministro de la República de Irlanda repelió los reproches de Liz Truss. No aceptamos el relato del gobierno británico y de ciertos ministros en el sentido de que la UE es inflexible y demás. Ese no es el caso, para nada, y la UE ha sido muy proactiva durante el último año en la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el funcionamiento del protocolo. El protocolo, que forma parte del acuerdo del Brexit, tiene como objetivo evitar el retorno de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que socavaría el acuerdo de paz del Viernes Santo.